Hoy lo acabo de enterrar, él no se metía con nadie, era un chico muy bueno, trabajador. Yo quiero justicia por mi hijo y yo le pido al juez, a la justicia, que encuentre el asesino de mi hijo. Necesito saber que me lo agarraron y que estaba adentro porque esto no va para más. El dolor de una madre, yo no se lo merezco a ninguna mamá, no sabe lo que es, pero yo necesito justicia por mi hijo, pero me dejaron tirado ahí como un perro. ¿Ustedes fueron al domicilio? En el domicilio le quemamos la casa, tres casas quemamos acá, y hay cinco casas más que todavía que están, ya está todo por ratas, y vamos por más, porque acá en este barrio no queremos más ratas. Acá somos gente laburadora y hoy le pegaron a mi hermano un tiro y no quiero que mañana le pase otra persona o a una criatura, ¿me entiendes? Y hay gente, mentablemente, que es unida acá en el barrio. Lo único que se pide acá es que se salgan los ratas, los 840, mirá, todo amontonado, nosotros no queremos más a nadie acá. ¿Quiénes son las personas? ¿Quién? El cabecilla formal es Marcelo Guillerón, Marcelo Guillerón es uno, la hija segunda, una prostituta barata, y el rata ese que se junta con él también, el de los roble acá, Joel de los roble. Más de una vez fueron a tirar tiros acá atrás, andan criaturas, todo el mundo, nadie puede salir a la calle una cierta hora, hace un tiempo atrás hubo una balacera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La balacera pasada no pasó nada. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Mataron a alguien? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué le habrían disparado a su hijo, señora? Yo no te sabría decir en este momento porque yo te digo, ya estaba acostada, yo cuando me levanté me encontré con mi hijo muerto. ¿Tu hijo conocía a estas personas? Sí. Sí, conocía a las personas, por eso yo... Son gente del barrio. ¿Cómo? Son gente del barrio los que mataron a mi hermano. ¿Pero tenían algún tipo de relación con tu hermano? No, 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 no. Pero simplemente que no se llevaban bien en el barrio. No se llevaban bien nomás, lo único, pero nunca... Les pido a la justicia, que hagan justicia para mi hijo. No puedo hablar más, hija. Disculpame.